Este es el taco más tradicional de México. No puedo creer que hasta ahora no lo he probado. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. El día de hoy vengo a ver a mi buen amigo Yulay, que está aquí por cierto. ¿Qué pasa mi Cris? Mi amigo guapetón, chico malo. Oye, está fuerte. Está fuerte. El chico y el chico Cris empieza a la mañanita. Oigan, ustedes ya conocen a Yulay, un youtuber que hace contenido padrísimo. Gracias mi Cris. Y el día de hoy dice que me quiere mostrar un taco que él cree que yo no he probado. Miren, yo le dije a Cris, oye Cris, te falta un taco que es el más, pero el más tradicional de todo mexicano. Es el taco con quesito y chiles en rajas. ¿Alguna vez lo has probado? Ay, me encanta. Oye, qué bueno. Y jamoncito, mira, compras tus 10 pesos de jamón, tus 15 pesos de quesito doble crema. Y compras un medio kilo de tortillas y una coquita. Y neta, neta, es un buen desayuno, es una buena comida. Te va a dar más energías y te vas a poner hasta mamey. Ok, pues todos los ingredientes que me mencionas me encantan, especialmente las rajas, como con vinagre, ¿no? No tiene nombre aún, pero es el más rico y es muy económico. Esto se acostumbra a comer en un cofre. Por ejemplo, en este coche, compras tu medio kilo de tortillas, lo colocas aquí, compras tu quesito, lo abres y lo pones acá. Y en la calle, ¿eh? Eso se hace en la calle, o hasta en la misma banqueta. Pues me encanta, mira, ¿por qué no vamos por las tortillas y por las rajas y por el quesillo que me dices? Y de verdad, te va a gustar un buen, va a ser uno de los mejores tacos que te has comido, te lo juro. No, yo sé que sí. Oye, Héctor, yo tengo una pregunta para ti. Me está diciendo mi buen amigo Yulay que me va a enseñar un taco muy famoso que es como de rajas y quesillo. ¿Lo has probado tú? Oye, aquí en el mercado de whisky, ¿qué nombre le darías a ese taco? Aquí lo conocen como taco de plaza. Y digamos, de 10 personas que tú conoces, ¿cuántos de ellos han probado este taco en su vida? Pues aquí en whisky look en todos. ¿Todos? ¿Tú dónde lo pones? ¿En la banqueta o en el cofre? En el cofre. Y aparte, como dato, no se enfría la comida, ya que el motor va como si fuera un sartén. No manches, es cierto. Incluso la gente que luego viene, por ejemplo, aquí al taller, yo he visto que aquí paran sus carros y están comiendo así en el cofre. Hasta los policías de la Ciudad de México, de cualquier estado, lo han hecho. Eso es una concombre bien bonita. Ya, ya le voy aprendiendo. Pero esto va a ser algo nuevo hasta para mí. Entonces, vamos a ver. Me encantó, muchas gracias. Muchas gracias. Ya vimos que todos los han probado y yo no, entonces hay que probarlo. Bueno, ya estamos en esta tortillería. Pido un kilo, medio kilo, ¿qué opinas? Yo creo que con medio kilo. Ok. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me podría dar medio kilo de tortillas, por favor? Mira, 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 aquí está aquí, ahí salecita. Señor, ¿me puede dar una de esas tortillas con salecita? ¿Se puede? Claro que sí. Oh, mira. Que le prueben, mira. Recién hechas, recién saliditas. Que le prueben. No, hombre, desde ahora, si tenemos hambre en el camino, pues vamos a una tortillería rápido y le pido uno de estos con sal. Mire, fíjate. ¿Tiene salecita? Sí. Y de verdad está bien rico. Ahora, dale acá. Ok. Oh, el maíz, el aroma del maíz, está riquísimo. Y con la salecita resalta mucho el aroma del maíz, ¿no? Es la tortilla más fresca que yo he probado. Literalmente salió de la máquina de boom, aquí en la mano, ¿eh? Están muy ricos, ¿eh? ¿Crees que debería comprar una salsita Yulay o no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál recomiendas? La verde. La verde era chida. Ok. Una salsita verde también, por favor, señor. Sí. Gracias. ¿Cuánto sería? Un día, $3.50, por favor. Ok. ¿Qué gusto? Oigan, 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 Tortillería Dos Ríos. Gracias. Oigan, hemos encontrado a nuestro amigo Jonathan, quien nos saludó. Y a ver, Jonathan, última vez, para comprobar si es cierto. Yulay me dice que hay unos tacos de tortilla con rajas y queso. ¿Es cierto que todo lo comen? Sí. Normalmente lo hacemos con tortilla, jamón, queso de puerco y chicharrón seco. Y los famosos chiles de amor. Que son los chiles verdes. Nosotros le decimos chile de amor porque es la mordida. Y si o no es cierto, bueno, díselo tú. ¿Cuántos solemos comer estos tacos? Cuando uno llama más prisa que andan al trabajo, no tiene tiempo para pasar a una taquería, a un restaurante a comer. Es un taco placero porque nada más se complace más el hambre. Y lo comes rápido y pues ya puedes seguir. De verdad, ese es el taco más tradicional junto con el de los frijolitos. El más tradicional de México. No puedo creer que hasta ahora no lo he probado. Se me está antojando muchísimo. Pues bueno, gracias. Muchas gracias, bro. Que tenga buen día. Igualmente, bro. Gracias, hasta luego. Ya llegamos a la tiendita en donde podemos comprar rajas y todo. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Disculpe, aquí tienen para hacer taquitos de rajas como jamoncito. ¿Tienen? ¿Me podría dar este para una? Los taquitos, por favor. Pues 10 pesos de jamón, por favor. Buen, ¿eh? Te lo juro. ¿Tienen mismo? Sí. ¿Tienen? Aquí hay dos variantes. Puedes hacer un taco de solo jamón o solo de queso o lo puedes combinar. Queso lo más común. Con queso y chiles de vinagre. Pero también si le metes jamoncito, le da otro toque. Es como extra. Sí, exacto. No, no, no. Suelen hacer cooperación. La cooperacha, la vaquita, la chiva. ¿O qué? Entre muchas personas. Muchas personas que se arman de sus frijolitos. Mira, por ejemplo, es que esto lo puedes sacar rápido. Lo puedes combinar hasta con frijolitos. Mira, puedes combinarlo con frijolitos. Con todo porque lo encuentras en las tiendas. Ok. Pero pues lo más adicional es con el quesito. Ah, y que no nos falte la coquita. Ah, la peca. Sí, la coca. Y como dice Yulay, ya estoy entendiendo más. Esta es una comida que muchas personas cooperan para comprar los ingredientes. Y se juntan todos alrededor del cofre o la mesa. Arman ahí y lo comen. Como si tuvieras tu anafre. Como si tuvieras tu anafre. Sí, es cierto. Aquí tenemos la coca. 30 del queso. 20 del samón. 20 de los chiles. Y 28 de la coca. ¿98? Mira, esto nos salió en total en 98 pesos. Ya con la Coca-Cola y todo. Sí, sí. Y este es alimento como para 5 personas. Exacto. Eso te iba a preguntar. O sea, sale muy bien para cada persona. Para seguir trabajando. 5 personas y muy barato. Hace cuenta que se te viene tocando como a la 20 pesos. Tu almuerzo, tu comida. Ok. Ya tenemos los chiles de vinagre, las tortillitas, el quesito y el jamoncito. Con esto lo vamos a armar. Bueno, ahora falta encontrar un lugar para comer. Y lo armamos. Lo puedo hacer hasta en la banqueta. Pero lo más tradicional es en el cofre. Sí, yo creo que esté calientito. Vamos a un cofre. Y ahora sí, estamos ya aparcados, estacionados en un lugar bien bonito. Nos pusimos acá porque había muchos coches allá. Y hay mucho ruido. Entonces, como ya apareció la comida, apareció Huicho también. Ya llegué aquí, ¿no? Con el buen Yulay y todos aquí. Me guichito. Sí. Pues bueno, Yulay, ahora mira, ya tenemos el cofre, como tú dijiste, y los ingredientes. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo lo comemos? Mira, sacamos nuestros alimentos. Ponemos los flacos. Se ve ese jamoncito, ¿no? Se ponemos aquí la tortillita, el queso y los chilitos. Mira, aquí todo formado. Fíjate, yo lo que normalmente hago es primero abrir todo, tanto como el queso y como las tortillas. Sí, perdón, pero voy a tener que comer uno, ¿no? Me está llamando el jamoncito y dice, cómeme, ¿no? Ah, qué rico. Es un buen jamón. Es muy jamon. Es muy jamonoso. Ajá, ¿eh? Explotó la lata. Y obviamente siempre vamos a tirar toda nuestra basura y vamos a poner nuestros chiles. ¿Cómo lo ves, mi Cris? ¿Cómo ves nuestro...? Es un chile diferente. Yo no había visto de esos. Están como redonditos, ¿no? Sí. Esos son los de amor. Esos son los famosos chiles de amor. Mira, le das acá un llegue. Voy a agarrar uno. Estos están bien sabrosos. Están bien ricos, ¿va? ¡Guau! Buenísimas, ¿eh? Sí. No, y ahorita te voy a saber la combinación. Uy, ni pica tanto. Esto se hace porque el cofre está muy caliente. Es del motor. Entonces sirve como una parrillita. Sirve como si fuera un comal. Yo antes, cuando trabajaba, yo ponía lona para que me llenara. Agarraba un taco de cuatro tortillas. No dos, sino de cuatro tortillas. Agarraba mi quesito con las manos. Esto se hace normalmente con las manos porque, pues... Agarraba, yo te voy a seguir. Es muy rápido este... Yo voy a agarrar dos. ¿Tú lo has hecho, mi guicho? De hecho, yo lo aprendí porque como mi papá tiene cremería... Ok. ...siempre la gente iba y compraba y se nos antojaba. Y siempre íbamos y decíamos, a ver, ¿a qué sabe? Y sabía buenísimo. Guicho, ahora ya sabes. Y te digo, vamos por unos tapitos de rajas. Llevas a una tiendita... De voladas, sí. ...y una tortillería. Y te saca de muchos apuros, ¿no, Yulai? De voladas. Sí, de voladas y bien rico, bien sabroso. Y barato. Y baratísimo. A ver, le pusieron queso y ahora el jamón. Ah, mira, ¿qué parece? Es el tamaño de la tortilla, el jamón. Está todo medido, como dice Ed. Ah, mira, y el compre sí está calientito. Las tortillas se van calentando. Agarra un chilito, lo ponen... O dos, como quieras, como te gustan más los chilitos. Y lo cierras, mira. Ahora sí. Ajá. Ya mira, así tenemos nuestro taquito. Ah, mira. A ver, ahora sí, a probar el taco, entonces, ¿no? Es el momento decisivo para que me digas. ¿Sabes qué es el taquito? Lo voy a probar cada vez para bajonear. Ok. Vamos a probarlo. Uy. ¿Qué tal? Está buenísimo. Hay otra técnica ancestral. Ah, ok. Ese sí no lo conocí, mi guichón. Yo siento que la magia de esto es que tienes este quesito tan suave, mezclado con la tortilla, combina muy bien con lo cremoso que es el queso y además tienes el toque del jamón con el juguito de la raja o de los chiles. Está buenísimo. Me encantó la combinación. Y le puedes seguir agregando. Queso de puerco también es tradicional. Le puedes poner un poquito de chicharrón de ese, el crujiente. O sea, tú le puedes ir agregando lo que tu imaginación quiera. Hay gente, que tú te lo juro, le pone hasta los cacahuates tipo japonés. Y mira, saben, buenísimos la verdad. ¿Sabes qué nos faltó? La coquita para bajarlo. No a brincos, sino con coquita, ¿no? Ahora sí, vamos a tratar de bajarlo con la coca. Ay, qué delicioso. Me siento como un niño en excursión, ¿no? Es una combinación perfecta. Todo se ocupa, mira. Sirve de mantel. Y ahora vienen servilletas, mi Chris. Muy bueno. Vamos a ver. Todo se ocupa. Por si nos quedó un juguito de raja o algo así. No, me gustó chopearlo. Me gustó los ingredientes. El ambiente, o sea, también cuando tenemos muchas prisas. Ya sé, si no hay taquerías, no hay funditas, no pasa nada. Pasamos a una tiendita, a una tortillería y listo. Se armó unos tacos muy ricos. Que aún lo que me queda un poco, pues, sin respuesta. Es cómo se llama este taco realmente. No, aún no tiene nombre, pero vamos a usarlo. ¿Cómo te gustaría llamarlo? Pues yo diría tacos de rajas, ¿no? Porque lo principal serían las rajas. Un tacoreano. Un tacoreano. Un tacoreano, ¿eh? Un tacoreano. Un tacoreano de rajas. Pues yo sugiero que esto debería tener un nombre. Por favor, en los comentarios ustedes pónganle un buen nombre. Y el que más likes tiene, yo creo que ya todos sabremos que, pues, ese debe ser, pues, el nombre más común, ¿no? Yulay va a invitar a los señores a comer. Pues está muy, muy cool. ¿No quieren ustedes un taquito, señor? ¿Una coquita, un taquito, señor? Señores, miren, aquí tenemos tortillas calientitas. Sí, adelante. ¿Ustedes cómo combina su taco, jefe? Son las tortillas, ya me vuelo. Un poquito también. Gracias. ¿Qué tal el taquito, jefe? ¿Sí le gustó? No, no, ¿cómo que no? Pero está esa por la sombra. Para el bajón, ¿eh? ¿Eh, para ir, jefe? Tiene de comer los quelites. Uy, ¿has probado el taco de quelites? ¿Qué son quelites? No lo has probado, no, manches. Es lo más rico también. Es como de los pápalos. No tengo ni idea, pero bueno, será otro próximo video. Y no es el puré, jefe. No, no, no. Pues bueno, yo creo que estuvo muy buena esta experiencia. Hoy aprendí a comer estos tacos, a prepararlos. Pues yo creo que fue algo muy cultural que yo aprendí hoy y me dio muchísimo gusto. Y también todos estos tacos que tuvimos nosotros, que compartimos entre ocho personas en total, nos salió tal vez en 105, 110 pesos. Y realmente cuando todos cooperan es muy, muy económico. Y el día de hoy aprendimos también que compartir es algo muy padre. Sabe más rica la comida. Y creo que con eso nos despedimos el día de hoy. Saben que también Yulay tiene su canal de YouTube. Se lo dejo aquí en la descripción hasta arriba. Gracias, Dios. Sí, vayan a su canal de contenido muy padre. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Ciérranlo, Yulay. Bye, bye, bye. Bye, bye. KOREANO VLOGS